Mira quien llegó, mira quien llegó, la esquina cuenta aquí Se ha hecho Ares ochinas tablas Mientras empresas nos adulas Y a nuestras espaldas mierda hablas Datas, palabras que se mantienen en el tiempo Como que justiciero que mis palabras perduren dos mil tres años Mi gente hoy a Cuba ya que tuvo demasiados en la cama Yo noian filé por fama No es mi culpa salud bien y diferente a los demás a quien acclaman Alan sí que puede ser carretas gordas como rayas en astutas montanas Quiero atentar al puto mundo como Sama Causar terror como la caída de los edificios en la gran manzana La diferencia de mi ataque sistemático se resuelve entre cuatro ramas Voy consecuente con lo que hago y sigo Mil años reflejan lo que quiero y vivo Activo odio hay gente que no quiere Me odian por ser lo que soy y lo que ellos no pueden regularizan las miradas Con personas que se malintencionan Atento Música 100% procesada en el asfalto Mis altos vuelos me mantienen hoy sirve Afirmate Que rap en la esquina sale unánime Profundo hizo la ira El rincón es que no esperaban Miraban por su mente mientras el tiempo pasaba No exigen espacio si nunca han hecho nada Mientras cada día están haciendo la macula Quiero y estipula soy el que modos medula El que va directo a tu yugular como el sonido drácula Se ve tu letra sin esquema En la falta de carisma el dinero que te condena Aunque lo deseen Ya no hay más suel que Si una cruce de torca A tu puto mate te dejo en jaque La ignorancia que hoy refleja y deja flote mentes inferiores Entre interiores y exteriores Estereotipos de tipos que dejan a la vista El diario que a mirar enseña a limitar más a tus temores Lo que hace un tiempo eran los peores Ahora se perfilan como los mejores Que no se rinden honores Que no se rinden honores No desvirtual lo que la virtud es ser estos señores Detactores Se coben sus palabras y miradas A ver que la persona que no esperaba Con cuya metas inesperadas Desesperadas reacciones Soy toda mi gente El poder seguir adelante El carácter humano es algo elocuente Interigente Cuando te sientas satisfecho de la vida que llevaste Frustrado para verte Cuando notes que no es inquirales tus cabales Nunca tuviste Dime que tu supuesto avance no era avance Si era un retroceso espiritual El egocéntrico juega en un espacio virtual Desde el punto que es un antónimo a tu vida real En lo personal no estoy aquí para que te des cuenta De que todo lleva un kilómetro Y la vida no va tan lenta Intenta ser mejor de lo que eres Dime que fue una base en los temas Sexo o mujeres Bueno, me siento tan apto de tocar esos temas Y cagar al mismo tiempo Tu sí y tu miedo Y solucionar mi problema Especitos rimadores Se hacen el espacio en esta escena Donde el respeto se gana con hechos Y no de cuentas el chiste Han dejado sin contienda Estás en competición Y ya no habrá más tregua Y ya no habrá más tregua El rap en mi tomó formas inesperadas Desde tíricas letras hasta poemas Que se malinterpretaban Miraba pasar el tiempo en mis manos Observaba pasar el crecimiento de mis hermanos El avance Que ya se deja notar mediante los días De los meses, de los años El mantenimiento de lutos, ideales y metas Sigue en pie y con el puño en alto Sigiloso ante el asalto Seguirá la senda No porque nos obliguen Sino por llevar a cabo nuestro compromiso con la vida Pasiva misión